El Centro de Cáncer MACE de UT Health San Antonio ha lanzado un procedimiento concentrado para administrar quimioterapia en pacientes con cáncer colorectal con tumores hepáticos inoperables. El sistema especializado, que ya ha sido aprobado por la FDA, se conoce como infusión de arteria hepática o terapia con bomba HAI. El dispositivo, que es del tamaño de la palma de la mano, se implementa debajo de la piel del abdomen del paciente y administra altas dosis de quimioterapia a través de un vaso que proporciona sangre al hígado. UT Health dice que la terapia puede ayudar a reducir el tamaño del tumor. MACE es solo la segunda instalación en Texas que ofrece este tipo de terapia.